Hola a todos, gente maravillosa. Una vez más, en mi canal os traigo lo que sería una activación de la firma galáctica, en este caso de mi firma galáctica. Hoy tengo el enormísimo placer de contar con Marcela, Marcela Maldon, que ya tiene un canal que os dejaré en la descripción, 80 Sol Lunar, y a partir de muchas más redes que también os dejaré en la descripción. Si queréis saber más sobre ella, le he hecho una entrevista que ya estará publicada y que os dejaré el enlace también en la descripción para que podáis conocer su camino. Pero primero vamos a ver este vídeo. Vamos a ver este vídeo donde Marcela nos va a hacer un ejemplo de cómo es una activación galáctica, cómo hace ella la activación galáctica de la gente. Yo ya le he dado mi fecha de nacimiento, ella la sabe, sabe mi quín, y procedemos. Así que Marcela, muchas gracias por estar aquí. Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que se van sumando a esta activación de firma galáctica. Y gracias por compartir tiempo de caridad con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y por recibirla. Y procedemos. Bueno, dale, vamos a comenzar. Primero, Dani, ¿vos sabés por qué o para qué activamos la firma galáctica? ¿Por qué quisieras vos activar tu firma galáctica? ¿Para qué me llamaste, digamos? ¿Para qué me invitaste? Pues, aunque la conozco, lo que, como te decía, de récord, lo que me gusta es conocer la visión, aunque se podría decir que hay una información central, común, sí que cada persona, cada facilitador de esta información tiene una experiencia vital, tiene un conocimiento propio, ha podido ir viendo sincronías en los signos, y entonces son esos matices que aporta cada uno los que a mí me enriquecen a la hora de saber la firma galáctica. Pero, bueno, activar una firma galáctica es... Casi prefiero que lo digas tú para las personas que no lo conozcan y que recuerdo, si me dejáis vuestra fecha de nacimiento, día, mes y año de nacimiento en los comentarios, yo os contesto diciéndoos cuál sería vuestro king, vuestra firma galáctica y los vídeos que explican esa información desde mi prisma. En este caso, dímelo tú, Marcela, para que se activa una firma galáctica. Muy bien. Bueno, todos nosotros tenemos información codificada en nuestro ADN, y cuando nosotros nos reconocemos como kines planetarios, lo que estamos haciendo es activar la información que traemos para encarnar en la Tierra una misión galáctica. Y la misión galáctica es la misión no solo de nosotros como una unidad separada del resto, sino que es una misión que tenemos en un conjunto, en una totalidad, que es la galaxia misma. Entonces, al reconocerte como una firma galáctica, estás también reconociéndote como un ser multidimensional, con alguien que no solo es un cuerpo físico, una materia, un ego, un nombre, una cara, un cuerpo, sino que te estás reconociendo como un ser que también actúa simultáneamente en otras dimensiones. Y entonces, la firma galáctica es, digamos así, como tu pasaporte de la cuarta dimensión para poder surfear en la subulla del tiempo, donde el tiempo no es algo que estemos nosotros experimentando a través de nuestros sentidos, no es algo que podamos ver, tocar, medir, oler, sino que es algo que experimentamos desde un mundo que no es material, que es un universo imaginal, el mundo de los pensamientos, el mundo de la mente, la cuarta dimensión. Y que sí, que es verdad que esa dimensión en donde está nuestro olón, que es nuestro cuerpo cuatridimensional, en esa dimensión, esa es la dimensión que a nosotros nos informa en el reino de la 3D. Entonces, activar tu firma galáctica te va a conectar con ese olón cuatridimensional que también sos, con un aspecto de vos que quizás no seas consciente, y que te está dando también un montón de información personal para vos, para que sepas de pronto en qué misión estás, cuál es tu parte en esa misión, y también cómo cooperás con la totalidad en un momento de la evolución, de la creación en la que nos encontramos, en donde todos estamos ascendiendo hacia, otra vez, hacia la fuente, hacia Dios, después de un ciclo del devenir que ya culminó en el 2012, del viejo calendario gregoriano, y ahora estamos en un nuevo tiempo regresando a la fuente, haciéndonos cada vez más livianos, más sutiles, y recordando. Entonces, activar tu firma galáctica tiene que ver con eso. Y no es solamente información que tiene que ver con tu kin, con la información que aporta el sol kin, sino que también hay información que te aporta el orden cíclico, el sincronario de las trece lunas, los movimientos y los ciclos de la Tierra en relación al sol y en relación a la luna, que también están informados en tu forma física a través de lo que esa dimensión del tiempo tiene para vos. Entonces, por eso es que necesitamos saber tu fecha de nacimiento, que creí que la tengo, pero no la tengo. 19 del 9 del 77. 19 del 9 de 1977. Porque el proceso que hacemos es sincronizar tu fecha de nacimiento con la frecuencia 1320 y 1328 de tiempo natural. Esta fecha, 19 del 9 de 1977, corresponde a un calendario arbitrario, el calendario gregoriano, que es un calendario artificial, que no tiene en cuenta nada, digamos ningún ciclo, nada. A mí me gusta llamarlo el antiguo calendario gregoriano. Exacto, le decimos el viejo calendario gregoriano o el antiguo calendario gregoriano. Entonces, naciste en un tiempo en el que se utilizaba ese instrumento para determinar las fechas. Entonces, por eso es que tu fecha de nacimiento es 19 de septiembre de 1977. Pero no significa nada más que algo que no está relacionado con ningún ciclo, con ninguna otra dimensión, ni nada. Entonces vamos a sincronizar esta fecha del viejo calendario gregoriano con el sincronario de las trece lunas y el solquín para en verdad saber quién sos. Entonces, para eso vamos a utilizar este instrumento. Lo voy a mostrar a ver en la cámara si se ve. Qué bueno. Sí, vamos a utilizar. Este instrumento se llama el sincronario de las trece lunas. Hay un video donde vos me hiciste una entrevista, que si quieren ir a ver de qué se trata, un poco ahí se explica. Pero básicamente es un sincronario solar-lunar que tiene en cuenta el movimiento de traslación que hace la Tierra alrededor del Sol, que esto toma 364 más un día, y además también tiene en cuenta los ciclos de la Luna de 28 días en relación a la Tierra. La Luna realiza 13 ciclos de 28 días en relación a la Tierra, mientras la Tierra está orbitando alrededor del Sol durante 364 más un día. Por eso es que este sincronario de las trece lunas lo que hace es sincronizar tu fecha de nacimiento del viejo calendario gregoriano con los órdenes cíclicos de tu fecha de nacimiento, que a partir de ahora no la voy a llamar más la fecha de nacimiento, sino que la voy a llamar tu entrada a Tierra. El día de tu entrada a Tierra. El momento en que entraste en la materia en este planeta. Muy bien, entonces, 19 de septiembre. El sincronario de las trece lunas inicia siempre el día 26 de julio del viejo calendario gregoriano. Porque, como expliqué también en la entrevista, esa es la fecha de sincronización galáctica. Pues el día que la estrella Sirio y nuestra estrella, Kinich Ahau, el Sol de la Tropa 24.3, ascienden juntas. Entonces ese es un evento galáctico que se toma como punto de referencia para iniciar la órbita solar terrestre. Que la vamos a llamar año, pero también nosotros le llamamos anillo solar terrestre. Bueno, entonces, como el 26 de julio del viejo calendario gregoriano es el día 1 de la luna 1, de las trece lunas que tiene un sincronario de las trece lunas, yo voy a buscar que para septiembre, el día 19, estamos ya en la luna número 2 del anillo, y esa luna número 2 se llama luna lunar, porque en una onda encantada de trece tonos, el tono número 2, la posición número 2, es la posición lunar, que es la que identifica el desafío. Con esto, Dani, te vuelvo a traer, vuelvo a traer para todos, que si estamos hablando de que el ciclo de la Tierra alrededor del Sol es de trece lunas, también fractalmente, porque todo en el tiempo es fractal, estamos diciendo que la órbita solar de la Tierra es una onda encantada de trece lunas. Donde cada una de las trece lunas representa un tono, y cada uno de los tonos tiene una función dentro de la totalidad de ese proceso creativo de trece tonos. Entonces, una onda encantada de trece lunas también se conoce como la onda encantada del servicio planetario. Es la onda encantada de trece lunas de veintiocho días cada una, donde cada luna es un tono, y cada luna es un kin. Porque también, como todo es fractal, un kin puede ser un día, puede ser veintiocho días, puede ser un año, puede ser un ciclo de trece, puede ser cualquier cosa, porque es un fractal. Entonces, como la onda encantada del servicio planetario es de trece lunas, cada una de ellas es un kin de una onda encantada. que está codificada por el kin, que codifica a ese año en particular. ¿No es cierto? Entonces, si vos entraste en la Tierra, en la luna lunar, el día número 19 de septiembre es el último día de la luna lunar. Es el día veintiocho de la luna lunar del escorpión. Yo ya lo voy a anotar también. Luna dos, día veintiocho. Ya casi por un día no estuviste entrando en la luna tres, que es la luna eléctrica. Justo al final de la luna número dos te toca entrar en la Tierra. Así que a partir de ahora, tu entrada a Tierra es el día número veintiocho de la luna número dos, que también se lo conoce como día cilio veintiocho de la luna lunar del escorpión. Cilio es un plasma radial. Cada una de las trece lunas que son regulares, iguales, perpetuas, perfectas, cada una de las trece lunas de veintiocho días se divide en cuatro semanas o heptadas de siete días cada una, donde la primera heptada es de color roja y es el momento de iniciar. La segunda heptada es de color blanca y es el momento de refinar. La tercera es de color azul, es el momento de transformar. Y la cuarta es de color amarillo y es el momento de madurar. Cuando el día veintiocho decimos que es el último día de la luna, estamos diciendo que estamos en la heptada que es de color amarilla. Entonces, su entrada a tierra es en la heptada amarilla, que es la número cuatro de la segunda luna. Entonces, es una heptada donde el poder madura el fruto, es el momento de madurar y de dar. Dentro de lo que es una heptada de siete días, cada uno de los días corresponde con un plasma radial, uno de los siete plasmas radiales que nosotros como seres humanos somos antenas biotelepáticas y a través de nuestros centros biopsíquicos, que son los chakras, podemos metabolizar esta información, que son fluidos eléctricos y que es el material primigenio para la creación. Entonces, nosotros recibimos toda esta información a través de nuestros chakras, la procesamos y también la radiamos. La radiamos de adentro hacia afuera. Y cada uno de los siete días de la heptada vamos a estar haciendo esto con cada uno de los siete plasmas radiales principales, a través de nuestros siete chakras principales. Para el día número 28 de la luna, estamos hablando de que es el día número 7 de la cuarta heptada. Entonces, todos los días número 7, nosotros estamos activando nuestro chakra corazón y ahí el plasma radial cilio, que es el que completa toda la heptada, o sea que reúne a todos los plasmas, a los siete plasmas que estuvimos activando durante toda una heptada, los reúne a todos, forma lo que se llama un heptágono de la mente, una estructura eléctrica, electrónica, que nosotros telepáticamente descargamos en el centro de la Tierra para después poder visualizar lo que conocemos como el arcoíris circumpolar de la paz. Quizás es mucha información, pero es interesante que la sepas porque está codificando tu entrada a Tierra. No la manejaba, si te soy sincero, esta parte manejaba más el sello, el tono, onda encantada, oráculo, pero esta parte no la manejaba y te la agradezco tremendamente. Los órdenes cíclicos. Siempre entramos a la Tierra a través del orden cíclico, siempre abrimos una meditación galáctica a través del orden cíclico. Empezamos con el orden cíclico, y una vez que ingresamos en ese orden, sí empezamos a activar el orden sincrónico, que es el Sol-Kin, la onda encantada, el kin del día, pero empezamos a través de lo primero, que es el orden cíclico. O sea, ¿cuál es la luna? ¿En qué año estamos? ¿En qué luna estamos? ¿De las trece cuál es? ¿Qué función tiene? ¿En qué octada estamos? ¿De las cuatro octadas? ¿En cuál? ¿Y en qué día de esa octada? ¿Cuántos plasmas ya llevamos activados? ¿Cuál nos toca activar hoy? Con eso básico, 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 ya entraste en el orden cíclico, y estás listo para ingresar en el orden sincrónico, y que no te quedes con una patita menos. Que esté todo bien sobre sus bases, y que estemos realmente bien sincronizados. Para estar sincronizados necesitamos estar sincronizados con el orden cíclico y con el orden sincrónico. Los dos. Orden cíclico, sincronario de las trece lunas. Orden sincrónico, matriz sagrada del Solkin. Todo unificado, todo uno. Continuando con tu firma galáctica, nosotros tenemos que saber que, si bien este sincronario que yo mostré hace un rato, es perpetuo, o sea, no cambia, toda la vida, siempre, el día 28 de la Luna 2, es el 19 de septiembre del viejo calendario gregoriano. Siempre. Entonces, a partir de ahora, no hace falta que digas el 19 de septiembre, sino ya sabemos que toda la vida va a ser Luna 2, día 28, plasma radial, silio. Como si dijéramos, no sé, domingo, siempre va a ser silio. No va a cambiar. Hoy es Dali, mañana es Eli. Como nos pasa con el gregoriano, que un día, a ver, yo nací un martes, después cumplí años el miércoles, después el domingo, y después, no, acá no sucede esto. Esto es perpetuo, no cambia, se mantiene, es un ciclo, viste que los ciclos son cíclicos, perpetuos. Lo que sí se va modificando es el KIN que codifica todo el anillo solar terrestre, digamos, el KIN del año. Actualmente, el KIN que codifica el año que estamos transitando es el KIN 119, la tormenta lunar azul. Codifica todo este tránsito de 13 lunas. Estos 364 más un día que comenzaron el 26 de julio del viejo calendario gregoriano del 2020, y van a culminar el 24 de julio del viejo calendario gregoriano del año 2021. Mientras tanto, estamos ahí en ese tránsito que está codificado por un KIN, y ese KIN siempre es de la familia portal. Los KIN es de la familia portal que son luna, mago, tormenta y semilla son los que se encargan de codificar a los años. Son los portadores de los años, son los que abren los portales de la Tierra para que todos estos ciclos comiencen. Entonces, como familia portal, siempre el anillo solar terrestre está codificado por un KIN de esa familia. En este caso, tormenta lunar azul. El año pasado fue mago magnético blanco. El año que viene va a ser semilla eléctrica amarilla. Ahora, si nosotros decimos que este este ciclo de 364 más un día que estamos transitando está codificado por el KIN tormenta lunar azul. Estamos viendo un fractal porque estamos diciendo que un KIN es un año. Así como un KIN puede ser un día, es todo un año. Y al ver un KIN estamos viendo una onda encantada, no lo podemos separar de su propósito y de su misión. Entonces, este KIN tormenta lunar azul se encuentra dentro de la onda encantada del espejo blanco. Entonces, todo el servicio planetario de 13 lunas está codificado este año ahora, mientras hacemos esta activación, por la onda encantada del espejo blanco. Entonces, cada luna representa uno de los KIN de la onda encantada del espejo, donde la luna uno está codificada por el KIN espejo magnético blanco. La luna dos está codificada por el KIN tormenta lunar azul, que es el KIN de todo el año. La luna tres está codificada por el sol eléctrico. Y así, cada luna va a estar codificada, porque es fractal. Yo lo que quiero que veas acá, Dani, es que para el tiempo, que es una dimensión que no es de este mundo, que no es 3D, todo es ahora, y todo es radial, y todo es holonómico, y todo es fractal. Holonómico quiere decir que en una parte está la totalidad, entonces, por ejemplo, la Tierra está en mí, cada uno de los códigos de la Tierra están en mí, y viceversa, el universo entero está en mí, toda la historia cósmica está en mí. A eso nos referimos con holonómico. Entonces, cuando te expliqué esto, es porque ahora yo te voy a decir a vos que vos naciste, o sea, ya no decimos naciste, entraste en la Tierra en un anillo solar terrestre codificado por un kin de la familia portal, y nosotros ahora vamos a averiguar cuál es ese kin que codifica tu entrada a Tierra, el año de tu entrada a Tierra. Seguimos orden cíclico, pero fíjate que los kines y el sincronario están juntos, no nos separamos. Estamos diciendo que el sincronario es una onda encantada, no es que es algo aparte, por un lado, el cíclico, está todo junto. Entonces, para el año 1977, yo ya te voy a decir cuál es tu, acá, mirá, es como que miré la brújula galáctica así, y cayó justo mi ojo en el 77. Bueno, como naciste después de julio del viejo calendario gregoriano, es semilla espectral, muy bien, tal como lo dijiste, ¿sí? Entonces, el año o anillo solar terrestre de tu entrada a Tierra es semilla 11, que es la semilla espectral amarilla. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este es el kin número 128, no, perdón, es el número, ya lo buscamos en él, es el número 24, ¿sí? El kin número 24 del Solkin. Entonces, nosotros ya podemos saber cuál es la onda encantada en la cual este kin semilla espectral está. El mago, ¿cierto? Es la onda encantada del mago, ¿cierto? Onda encantada del mago. Mucha información, ya tenés, ¿sí? Sobre tu firma galáctica, empezando por el orden cíclico. Entonces, tu entrada a Tierra es anillo solar de la semilla espectral amarilla, kin 24, en el servicio planetario de la onda encantada del mago blanco. ¿No es cierto? ¿Anillo solar, dijiste? Claro, exactamente. Anillo del Sol, vale, vale. Exacto, la Tierra. anillo solar terrestre ya es lo mismo que año. Es el tránsito, es el año. Entonces, tu entrada a Tierra es en el año, en el anillo solar de la semilla espectral amarilla, kin 24, cuyo servicio planetario es la onda encantada del mago. O sea, todo ese año está codificado por la onda encantada del mago. Si bien el kin del año es semilla espectral, toda esa onda encantada de 13 lunas es la onda encantada del mago. Y eso a vos te sirve saber, porque vos sabés que tu entrada a Tierra es en la luna 2, en la luna lunar del escorpión. Entonces, ahora vas a saber cuál es el kin que codifica la luna de tu entrada a Tierra, que es el kin número 2 de la onda encantada del mago blanco. ¿Qué bueno? ¿Quién es? La sincronía y la magia de este momento es el kin 15, el águila lunar azul, que es el kin que yo, soy otra tú, estoy transitando ahora. Yo ahora soy águila lunar azul todo este año desde que cumplí años hace poquito. Porque todos los años vamos transitando todos los kines de nuestra familia terrestre. Los transitos es otra cosa que tampoco trabajo. Exactamente. Entonces, volvemos a repetir para que quede bien, 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 ¿cuál es tu orden de entrada a Tierra? Es el anillo solar terrestre de la semilla espectral amarilla, kin 24, de la matriz sagrada del sol. Esto corresponde al servicio planetario de la onda encantada del mago, que es la segunda onda encantada del sol, que es castillo rojo, la génesis del dragón, castillo rojo. La segunda onda encantada del sol, del mago. Entraste en la Tierra en la luna número 2, en la luna lunar del escorpión, porque cada luna tiene un tótem o animal que le aporta sus características, en este caso es el escorpión. En esa luna lunar del escorpión está codificada por el kin 15, que es el águila lunar azul, y el día exacto de tu entrada a Tierra es cilio, 28 de la luna lunar del escorpión. Que sería tormenta magnética. Ah, muy bien. Eso es cuando entras en el orden sincrónico, que viene ahora. Es el que toca ahora. Viene ahora. Claro, telepatía. Pero fíjate que no es que hablamos de otros temas, estamos hablando de que todo está unificado, estamos hablando de quines, de ondas encantadas, cuando estamos recién introduciéndote en el orden cíclico. Entonces, todo está unificado. Acordate, es heptada amarilla, que es la donde el poder madura el fruto, que es todos los plasmas activos, porque tenés cilio, que es arcoíris circunpolar, porque es el día 28 de la luna, es el día en donde ya tenemos los cuatro átomos de tiempo descargados en el centro de la tierra, así que es una hermosa entrada a tierra, hermosísima entrada a tierra, para seguir disfrutando de esto y seguir, porque a ver, yo te estoy acompañando a que descubras, digamos, cada uno es su propio maestro, ya no es tiempo de maestros, cada uno es su propio maestro, nosotros somos los profetas, nosotros somos profecía, entonces yo te estoy acompañando con mi talento de acompañar, de hacer todo esto más fácil, simple, y bajarlo a la tierra, para que vos mismo te estás dando cuenta de cosas, entonces con toda esta información te la vas a llevar y la vas a recontrar, dar vueltas y vueltas, encontrando magias y sincronía. Ahora sí, una vez que entraste en la tierra, en el orden cíclico, vamos a sincronizarte con el orden sincrónico, entonces vamos a... Esto es lo que yo llamo firma galáctica y esta es la parte que yo activo en mi canal y esta es la parte que siento que le doy casi un toque de gamificación, por decirlo de algún modo, le doy un toque de juego, porque aquí es donde hablo que formamos a nuestro personaje, nuestro personaje vital, nuestra personalidad, está muy marcada por el king, lógicamente, por el sello y por el tono y al sello yo le siempre digo que tiene como unos superpoderes y unos... lo diría, una kriptonita, una especie de debilidad o de sombra y que lo maya... El sincronario muchas veces nos ayuda, el zolking nos ayuda a conocer las herramientas para transformar esa sombra y yo lo que me encuentro es que es en este punto donde vamos a conocer este arquetipo donde mucha gente se siente tremendamente identificada con la información y se producen muchos clics, o sea, muchos darse cuenta de por qué tropieza o por qué siempre tiene unos patrones repetitivos y tal. Entonces, yo estar en la parte, ese 3% que te decía en el vídeo anterior que yo he conocido, es la parte con la que conecté y es una parte que me gusta mucho compartir desde ese punto de juego, de juego, de autoconocimiento y de juego que no deja de ser también una forma, un portal de entrada a todo este mundo pero lógicamente me faltan muchas patas en el banco y prácticamente puedo decir que estoy de pie. Pero esto es lo que yo hago en mi canal, activar la firma galáctica es dar esta información que tú me vas a dar ahora a la que tú vas a entrar ahora mismo con el orden sincrónico. Perfecto, Dani, sí, la mayoría lo que conocemos como firma galáctica es el KIN, la mayoría de nosotros me preguntan cuál es tu firma galáctica KIN 80, Sol Lunar, Amarillo y con eso ya dije algo acerca de mi persona 4D ya como te decía al principio ya activé mi olón ya te estoy hablando de una persona 4D no te estoy hablando de Marcela Maldonado la 3D o sea yo esto que ves ya te estoy dando otra información y está buenísimo pero a veces yo les doy este ejemplo les digo vos podés tener por ahí muchos nombres vos te podés llamar no sé Daniel Juan Carlos Fuentes Pérez y alguien te pregunta cómo te llamás y vos podés decir Dani o podés decir Daniel o podés decir Daniel Fuentes o podés decir Daniel y toda la data ¿no? entonces está bien ¿no es cierto? o sea todo es perfecto así como es y a mí lo que me parece muy valorable Dani es que cada uno tiene un regalo y nadie es tan pobre como para no compartir lo que sabe ¿no? entonces me parece súper valorable que vos con lo que captás hasta hoy ¿no? que es lo del Kim y que te ha servido y te sirve puedas compartir eso aunque a vos te parezca ahora que es poco frente al gran conocimiento o sea frente a lo que todo abarca y todo contiene todo es poco ¿no? o sea nunca llegamos a abarcar absolutamente no entonces me parece valorable que eso sea la firma galáctica para vos pero es eso la firma galáctica no es que está incompleto o que no es es lo que pasa es que bueno ahora estamos entrando en otros datos más que son unificadores y que completan todo porque ¿por qué yo entré a la tierra? en 1977 sabes y bueno ¿y por qué no puedes saber que es en la semilla espectral? no ahora lo sé y no creo que se me olvide ahora sí y vos mismo cuando vuelvas a ver tu activación y vuelvas sobre esto y reflexiones vas a empezar también a compartir lo mismo porque es lo que te va a salir te va a salir lo mismo así agregando y más te diré que tirando de memoria recuerdo que mi primer contacto realmente con la astrología con la ley del tiempo fue precisamente la activación de mi luna y de mi tótem del escorpión o sea lo primero que a mí me llegó fue eres no me voy a salir perteneces a la luna lunar del escorpión y eso fue lo primero que me llegó sin embargo nunca me nunca me empujó para ir más allá sentí que era como sentí que era como la astrología occidental naces este mes tienes este signo cuando luego apareció lo que te comentaba antes ese ese maravilloso guerrero lunar me hizo saber que yo era tormenta magnética al año durante un año no pensé en ello al año volvió y me dijo hombre tormenta ¿qué tal? y dije yo espera 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 ¿cómo otra vez sigues con eso? y empecé a investigar y fue cuando accedí sí que esta información sentí que era más específica que era más del día no era tanto como la occidental que es en un mes o la china que es un año que también tiene una información maravillosa y de hecho la enseño en un máster que doy sobre autoconocimiento pero sí que mi sensación fue que al ser diaria al ser una energía que cambiaba diariamente era como mucho más específica y de hecho el problema o la gran bendición fue que me identifiqué perfectamente con la información cuando accedí a ella fue que identifiqué perfectamente lo que yo era desde niño desde que tenía uso de razón la energía que yo movía y el modo en que yo interactuaba con los demás entonces sí que hay una super identificación de mi personaje con esa información por eso tiré por ahí y la parte de la luna lunar del escorpión nunca me llamó suficiente pero sí que ahora tirando el hilo y con todo esto con este aprendizaje que me está viniendo maravilloso y que te agradezco Marcela sí que me doy cuenta que lo primero que llegó a mí realmente fue esa información una persona que dio una charla y me hizo saber que eso que era luna lunar del escorpión bueno me parece que me estoy justificando pero está buenísimo porque estamos compartiendo experiencias yo te digo desde mi propio conocimiento incluso yo misma activé mi firma galáctica a través del Solkin o sea solamente conocer el kin y todos entramos o no voy a decir todos pero la gran mayoría entramos a este mundo de la ley del tiempo a través del Solkin a través del kin que portamos y nos quedamos ahí muchos nos quedamos ahí porque claro esto nos enamora empezamos a ver sincronía empezamos a entender bueno la onda encantada y ahí estoy y esta es mi misión y como que empezamos a jugar un poco con la personalidad 4D o sea con la persona 4D informando a la personalidad acá en el mundo de la forma pero me gustaría recordarnos que en realidad todo esto es va más allá de solamente me reconozco como un kin sino que soy un kin que tengo una misión planetaria y que este planeta existe gracias a que está sincronizado con la galaxia y está realizando ciclos eso lo da el orden cíclico está claro exactamente y que si es una como vos decís es una energía que cambia todos los días bueno se puede ver así también porque los plasmas radiales o sea cada día es un día distinto en las aceptadas cada día es diferente o sea todos los días vamos viendo distintas cosas o activando distintas cosas entonces no olvidemos eso que somos profecía que estamos en un nuevo tiempo y que es importante reconocernos dentro de ese nuevo tiempo como quienes planetarios que estamos convirtiéndonos o sea recordando en realidad que somos una solamente entonces ahora viene en lo que te estoy ayudando a recordar primero orden cíclico que ya lo tenemos y ahora sí viene cuál es tu kin ahora sí lo unimos con el orden sincrónico ¿qué queremos saber? queremos saber ese día que para el viejo calendario gregoriano era el 19 de septiembre de 1977 queremos saber cuál es el kin de la matriz sagrada del sol kin que estaba pulsando ese día aquí en la tierra eso quiere decir conocer el kin del día el día que encarnaste que bajaste en la tierra que entraste en la tierra había un kin que estaba codificando ese día entonces lo traes lo tenés para durante toda esta existencia y como ya lo sabés no lo vamos a buscar ahora porque yo traje la brújula galáctica para buscarlo pero ya sabemos que es el kin 79 de los 260 quines que tiene la matriz sagrada del sol kin el número 79 es el kin de este personaje que tenemos acá Dani kin 79 a partir de ahora kin 79 cuando lo vas a buscar en la matriz del sol kin es tormenta junto con tono 1 porque ¿qué es? ¿qué son los 260 quines? son los 20 sellos solares combinados con los 13 tonos es la frecuencia 13-20 del tiempo natural cuando decimos 13-20 estamos hablando de los 13 tonos y los 20 sellos en este caso entonces de esas combinaciones y permutaciones obtenemos 260 posibilidades diferentes de esas 260 el tuyo es el número 79 que es la tormenta con el tono magnético por eso es que se llama tormenta 1 porque es el 1 de los 13 tormenta magnética porque el tono 1 es el magnético y azul porque dentro de los 4 colores posibles que tiene un sello el tuyo es el azul que es el que transforma entonces kin 79 tormenta magnética azul con eso ya tenés tu nombre tu firma galáctica completamente activada y esto es lo que hago yo yo incluso brindo la información de la onda encantada en mi caso que soy magnético es el primer paso de los 13 días con lo cual es mi propia onda pero si me gusta también porque siento que ahí se encuentra el propósito exactamente cuando vos activas tu firma galáctica si vos no sabías cuál era tu firma galáctica lo primero que sabes es esto que te acabo de decir dónde estás ubicado en el sol kin por qué o sea qué es lo que estás reuniendo qué sello con qué tono y cuál es el nombre que se define a partir de esas características tormenta magnética azul no sabías nada ya tenés eso con eso tenés un montón ¿no? ahora como vos tenés ya conocimiento de tu firma galáctica entonces ya te puedo contar y ayudar a entrar un poquito más en la información que este kin no es una cosa que anda suelta por ahí sino que pertenece a una misión pertenece a un ciclo de trece que se llama una onda encantada es un ciclo de trece quines consecutivos dentro de la matriz sagrada del sol kin que inicia con un propósito realiza todo un recorrido de creación y culmina con un vuelo mágico con una trascendencia de ese propósito que siempre se realiza ¿sí? entonces ese kin que uno porta está dentro de una misión y es inseparable de los otros doce kines que componen esa misión no anda suelto por la vida es inseparable de ellos ¿sí? entonces cuando te digo que es magnético o que es el uno el número uno estamos diciendo que dentro de ese ciclo de trece que es una onda encantada la posición número uno la ocupa tu kin ¿y qué hace la posición número uno de una onda encantada? decimos que es un proceso de creación es la puerta magnética es el momento de entrar en una misión es el momento de reunirnos todos para unificar y para que se atraiga el propósito ¿sí? entonces va a suceder algo pero es el primer paso cuando abro la puerta y digo chicos entren porque acá esto es lo que vamos a hacer ahora durante estos próximos trece días por ejemplo si es un fractal de trece días bueno en los próximos trece días este es el propósito dice la tormenta magnética entonces la pregunta que se hace tu kin es ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi propósito? esa es la pregunta ¿y cómo se responde esa pregunta? se responde con las características que tiene el sello tormenta magnética azul en este caso ¿sí? ¿qué características tiene? tres palabras claves una acción una esencia y un poder además de tener un color y un número de orden ¿no? entonces la acción es catalizar la esencia es energía y el poder es el poder de la autogeneración tormenta es de color azul por lo tanto transforma y es el número 19 dentro del código 019 donde están los 20 sellos solares por lo tanto es el último ¿no? porque el sol digamos es la iluminación y es el primero es el cero tormenta que es el 19 es completar este ciclo místico perfecto es la saturación mística el número 19 representa la saturación mística ¿no? entonces ahí tenés la pregunta ¿cuál es mi propósito? bueno saturar místicamente claro con eso todo que te dije ya sabes cuál es tu propósito o sea el propósito es catalizar energía para la autogeneración por ejemplo ¿no? o sea reunir toda esta información y decir bueno el propósito en esta misión será catalizar energía para la autogeneración o sea el que entre por esta puerta va a salir siendo otro no se puede entrar en el pórtico magnético de la onda encantada de la tormenta y salir igual acá algo va a pasar porque el propósito es la autogeneración ¿sí? entonces yo digo siempre entras en la onda encantada de la tormenta y no salís igual siempre sucede una autogeneración entonces a Dani te toca ser el pórtico magnético ser el que abre la puerta unifica nos reúne a todos y nos entrega el propósito para la misión que es catalizar energía para la autogeneración ¿sí? después dentro de tu onda encantada podemos describir a todos los kines que la conforman porque dijimos que cada uno de ellos te codifican a vos también porque es tu misión la misión de la onda encantada de la tormenta entonces enseguida se va a plantear el desafío una vez que se establece el propósito se va a plantear el desafío y el desafío que ahí me están señalando porque es mi kin el kin 80 porque después del 79 viene el 80 y yo pregunto ¿cuál es mi desafío? porque ahora ya tengo el propósito pero ahora ¿cuál es mi desafío? ¿con qué me puedo encontrar? ¿cuáles pueden ser los obstáculos? y si aparecen ¿cómo los resuelvo? el tono lunar tiene la capacidad de polarizar de ver todas las opciones para poder estabilizar sabe cuáles son los obstáculos y también tiene todo para resolver esos obstáculos conoce el camino al medio exactamente entonces ahí se va a activar un pulsar que es el pulsar de la vida donde empieza ya la manifestación a funcionar pulsar de la vida es tono lunar tono rítmico y tono planetario donde hoy en el día lunar se establece se identifica un desafío cuando llegue el tono rítmico ese desafío se iguala para equilibrar y luego con el tono planetario se manifiesta la acción el desafío se manifiesta y entonces se puede producir y perfeccionar y realizarse se ve concretada la acción entonces ya después que se establece el propósito ya se activa el pulsar de la manifestación el pulsar de la vida con el desafío todo esto está sucediendo simultáneamente acordate que el tiempo no es de este mundo o sea es una dimensión que no vemos tocamos ni vemos y este tiempo es atemporalidad en realidad es un punto desde el cual todo radia y hacia el cual todo regresa todo está sucediendo simultáneamente todo es fractal holonómico y ahora ¿no? después se activa el siguiente pulsar el siguiente pulsar lo inicia lo activa el tono eléctrico de cualquier onda encantada en tu caso la onda encantada de la tormenta el tono eléctrico es el dragón entonces ahí la pregunta es ¿cuál es mi servicio? ya tengo el propósito ya tengo el desafío ¿cuál es mi servicio? entonces mi servicio me lo da el dragón ¿no? que dragón viene a nutrir el nacimiento del ser dragón es el primero de los 20 o sea es la fuente es la potencialidad pura es la madre dadora de absolutamente todas las formas de vida es el que le da nutrición a todas las formas nacimiento y nutrición a todas las formas entonces ese es nuestro porque tengo que decir nuestro porque somos la misma onda encantada ese es nuestro servicio nutrir dar nutrición a todas las formas dar origen y nutrir recordar también el dragón también es la memoria del ser cósmico es esa memoria de que estamos unificados con la fuente primordial es la memoria de memnosis memnosis es este que recuerda que somos el ser cósmico que somos un único ser que aparentemente andamos ahí como separados pero que somos una única fuente de ahí salimos y hacia ahí regresamos eso es dragón dragón es hermoso ese servicio entonces se activa el servicio y entonces se activa todo el pulsar que es el pulsar de la segunda dimensión que es el pulsar de los sentidos se te activa el cuerpo de luz se te activan los sentidos cuando se activa el servicio ¿sí? entonces ¿qué pasa? que ya el tono eléctrico el tono resonante que es la serpiente resonante y el tono espectral que es la luna ya están actuando al unísono entonces su servicio es este de nutrir la serpiente lo sintoniza para que pueda ser realmente llevado adelante lo sintoniza ¿qué es sintonizar? es acomodar el dial de la radio en la frecuencia adecuada para que no haya interferencias y pueda canalizarse la información ¿no? entonces esa serpiente con su poder de la fuerza vital que encima es un portal de activación galáctica para nosotros lo que hace es sintonizar a través del instinto a través de esa mente instintiva que es la inteligencia más básica que nosotros podamos sintonizar ese servicio de dar nutrición a todas las cosas ¿no? ¿y cómo se libera ese servicio? ¿cómo se libera? ¿cómo nosotros lo podemos liberar y dejar ir? ¿no? ¿cómo divulgamos todo esto? a través de la luna y luna representa el fluir del tiempo a ver muchos confunden luna con las emociones ¿sí? ¿por qué? porque luna la luna el astro el satélite sí está relacionado con las aguas y con las emociones y con el mundo emocional pero luna el sello Muluk es el agua universal y el agua universal es el tiempo entendiendo como tiempo esa dimensión a la que les cuento que es una dimensión fluida por eso se le llama agua no es que es agua la que tomamos o agua la de las emociones es el agua universal que es la dimensión del tiempo y por eso luna es el sello número nueve nueve que es el número del tiempo los Volonticus ¿sí? entonces ¿qué nos dice luna? fluir en el tiempo no resistir no poner resistencia aceptación ¿no es cierto? porque este tiempo es pura compasión ¿por qué yo puedo sí relacionar a la luna Muluk con las emociones? porque es la tribu análoga de perro blanco y perro sí es la inteligencia emocional ¿sí? porque la familia polar somos los encargados porque yo digo somos porque soy Sol un king de la familia polar somos los encargados de custodiar las cuatro mentes o cerebros galácticos la mente instintiva que es la serpiente la mente emocional que es mamífera que es el perro la mente planetaria o mente colectiva que es el águila y la mente iluminada que es la mente de Dios la conciencia solar ¿sí? entonces son las cuatro evoluciones de la mente y entonces cuando vamos al perro Ok la tribu del perro blanco sí nos habla del mundo emocional y es la tribu análoga de la luna ¿sí? entonces bueno luna está en relación con lo emocional porque es la análoga del perro pero no es que es las emociones y me fundo en el agua de las emociones hay que por ahí prestarle más atención a estas cositas que son sutiles pero que está bueno reconocer que en realidad estamos hablando de agua universal el fluir del tiempo fluir del tiempo es no o sea yo no controlo nada ya todo está ahí informado en el tiempo todo está informado por una inteligencia que que coordina el plan y que es una inteligencia suprema que vive en nosotros ¿no? en cada uno de nosotros pero esa inteligencia coordina lo que estamos viendo suceder entonces nosotros ¿qué hacer frente a eso? aceptar fluir soltar ¿no? eso es muluk entonces nosotros tenemos eso en el tono espectral el pulsar se completa cuando nosotros nos dejamos fluir en el agua universal la compasión el aceptar y la libertad de entender que todo es perfecto tal cual es por algo también tormenta es el antípoda de o sea luna es antípoda de tormenta porque tormenta que es pura energía y puro cambio y aceleramiento lo que tiene que incorporar y abrazar es esto de bueno aceptación fluir y no resistir frente a los cambios porque donde hay una tormenta siempre hay cambio ¿qué hacemos nosotros? resistimos no, no quiero que esto sea así no, yo quiero ir para el otro lado entonces por eso la luna es su antípoda para que podamos abrazar esta fuerza y completarnos ahí con eso ¿no? eso representaría el antípoda ahora yo después que termino de contarte la onda encantada hablamos un poquito del oráculo de tormenta después que se activó este pulsar también se activa el siguiente pulsar que es el pulsar de la manifestación 3D o el pulsar de la mente el pulsar de la mente la tercera dimensión lo que vamos a ver en la forma y la pregunta del tono autoexistente que es el primero de este pulsar es cuál es la forma de la acción o sea yo ya tengo definido el propósito que es catalizar energía para la autogeneración cuál es la forma para hacerlo cuál es la serie de pasos a seguir cuál es el procedimiento cómo son las medidas cómo está todo como ordenado para que suceda cuál es la serie de pasos ¿no? el procedimiento esa sería la forma y ahí tenemos nosotros la forma es el viento autoexistente ¿sí? entonces comunicar con el espíritu ¿no? comunicar el aliento del espíritu el espíritu que vive en cada uno o sea el espíritu es esa cosa que nos anima siendo uno vive en cada uno ¿no? y bueno entonces comunicar con esa parte nuestra que es el corazón el espíritu va a hacer que nuestra comunicación sea impecable una comunicación elevada estamos hablando de la comunicación con Dios directamente con el espíritu y estamos hablando de que el mensaje eres tú ¿no? o sea que en algún punto el mensajero es como el ejemplo ¿no? o sea ejemplificar y estar conectado con ese espíritu es lo que va realmente a ser lo que se transmite porque yo puedo decir cosas pero no se aprende de lo que me dicen sino de lo que me ejemplifican ¿no? o sea se aprende como del ejemplo siempre entonces a veces viento también se confunde con bueno hoy hay que hablar como loco porque hoy es el día del viento o hay que salir a hablar a poner panfletos y a comunicar porque es día viento y a veces en realidad nos estamos olvidando de que viento no es la comunicación de que salgo a hablar hablar sino que es la comunicación mía alineada con el corazón con el espíritu es la comunicación más alta que a veces es estar en silencio no más o sea la comunicación es ¿cómo estoy comunicada con Dios cuando estoy en Samadhi? por eso es raza blanca que es meditación pura que es silencio que es pausa ¿cómo me voy a conectar con esa comunicación con el espíritu? si estoy todo el tiempo hablando llenando de cosas en silencio entonces bueno eso define la forma la comunicación la forma se integra con el tono galáctico y ahí tenemos al enlazador de mundos galácticos entonces ¿cómo integro esta forma de comunicación? muriendo con el poder de la muerte morir integrar la muerte y fíjate que es la misión de la autogeneración ¿qué vas a cambiar si no te morís primero? ¿a qué? o sea no vas a ser íntegro es como obvio que tiene que haber un enlazador de mundos el poder de la muerte tiene que ser lo que le da integridad a esta misión de la tormenta y después el tono cristal que como contaba en el otro video sobre el tono 12 la mesa redonda el tono cristal es el 12 en nuestro caso es el perro el perro cristal es el que formaliza la acción termina de completar la forma y entrega todo este proceso a todos para que sea útil para todos entonces por eso es el momento que se reúne la mesa redonda el momento en el que la acción pasada se formaliza y se prepara la acción futura porque también esta onda encantada no está suelta está dentro de un castillo y está de la mano con los pulsares de las otras ondas encantadas que están en relación con esta entonces bueno nosotros cuando llega el tono cristal nos compartimos todas las aventuras de esta misión y después también aprovechamos para lanzar aventuras para lo que viene y nos toca el perro que es el poder del corazón es la lealtad es justamente esto que estamos diciendo es la manada el estar todos reunidos y el darnos a los otros porque la ética del perro es dar sin mirar a quien y sin esperar nada a cambio eso es el corazón del compasivo es el corazón del perro es el arquetipo galáctico del compasivo perro este que solamente da no está esperando nada 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 ni siquiera reconocimiento no llama la atención nada está ahí para eso entonces eso es lo que tenemos ahí para completar el pulsar de la forma y el pulsar tuyo donde está tu kin es el pulsar de la cuarta dimensión que es el pulsar del tiempo propiamente dicho entonces este está formado por cuatro kines que son los cuatro que articulan que le dan movimiento a toda la onda encantada el pórtico magnético que pregunta cuál es el propósito la torre entonada que sostiene todo esto que les dije recién o sea sostiene todas las bases de la acción la torre entonada es la que comanda la que reúne los recursos entonces la torre entonada pregunta cómo puedo potenciar cómo puedo comandar todo esto y ahí tenemos nosotros a la noche que es el poder de la abundancia es soñar es aprovechar de la intuición para potenciar sostener y comandar el propósito de la autogeneración ¿cierto? o sea soñar para comandar la autogeneración y aparte creer que es posible saber que esa abundancia está ya en tu esencia ¿no? que no te va a faltar nada o sea ya está todo ahí luego está también activado con este pulsar el tono solar es la torre solar de la intención sostiene todo el momento en que la acción se convierte entonces esa torre solar te dice ¿cómo puedo yo realizarlo al propósito? ¿cómo lo realizo? acordate que siempre antes de la manifestación viene un pensamiento una intención el tono 10 planetario es el de la manifestación pero el tono solar es el anterior y es el de la intención que va a formalizar esa esa acción manifestada entonces ahí tenemos a la mano a la mano solar que aparte es un signo claro de la profecía de la tumba de Pakal Botán entonces cuando tenemos ahí a mano solar mano solar nos aporta conocimiento nos aporta sanación y nos aporta realización es el famoso conocete a ti mismo es el famoso autodescubrimiento para poder autogenerar ¿no? a mí me gusta decir conocete a ti mismo y conocerás a los demás conocerás al mundo conocerás a Dios entonces ahí es cuando vas a poder sanar y realizarte como lo que realmente sos cuando te conoces cuando conoces quién sos de dónde venís qué estás haciendo acá ¿no? en definitiva eso entonces ahí tenemos al avatar es el arquetipo galáctico del avatar el que viene a ejemplificar lo que es ser Dios en la tierra es ser la divinidad encarnada eso es lo que pulsa para que se realice el propósito de la autogeneración eso está pulsando para que se produzca la autogeneración y en definitiva termina todo esto con un vuelo mágico el pórtico cósmico que es el que dice bueno ya pasó todo estaba todo re terrible o sea empezamos que había que autogenerar que acaba de haber un cambio algo terrible tiene que pasar o algo algo tiene que pasar movimiento y viene la noche y después viene la mano y después de todo esto ¿cómo termina la cosa? diciendo que la vida es un juego que todo es ilusión que disfruta de lo que estás haciendo porque al final todo es ilusión y estamos jugando este juego mono cósmico el mono cósmico hay no cualquier monito sino el mono cósmico que es el que trasciende y hace perdurar la misión de catalizar energía para la autogeneración si no incorporamos a este mono la alegría el juego la inocencia la flexibilidad frente a los cambios entonces esta misión no trasciende ni perdura se queda en el círculo respecto del oráculo yo podría hablarte mil años de todo esto pero tampoco te quiero marear mucho y me encantaría que puedas después bajarla esta data y preguntarme todo lo que necesites a medida que la vas incorporando para cerrar me gustaría decirte algo más que es que como bien sabes tu firma galáctica tiene un mandato o un mantra kin que es una afirmación que todas las firmas galácticas tienen todos los kines tienen su afirmación que no está hecha al azar sino que es un constructo matemático que por sí solo vibra y codifica entonces recitar tu mantra kin es una oración es un acto de activación que en el tuyo es el que dice yo unifico para catalizar yo unifico para catalizar atrayendo la energía sello la matriz de la autogeneración con el tono magnético del propósito me guía mi propio poder duplicado yo te digo Dani a la mañana te levantas y decís eso te sentaste respiraste consciente y decís eso y te activaste es magia magia pura ya te digo son constructos matemáticos puros es pureza y además tu firma galáctica tu kin tiene un oráculo que son otros cuatro kines que lo acompañan y que al ser cinco en total le aportan el poder de la quinta fuerza que es el principio del centro que anima todas las cosas es ese poder de radiancia por eso todos los kines tienen su poder de quinta fuerza que es su oráculo entonces en el oráculo vos tenés a tu kin en el centro que en tu caso es tormenta magnética y al lado justo al lado a la derecha tenés a tu análogo que es sol magnético tu análogo lo que te dice es soy tu compañero voy con vos vamos juntos son gemelos armónicos porque están o sea están en el mismo planeta digamos son análogos vamos así para no confundir palabras están en el mismo planeta en este caso el planeta es Plutón estamos porque yo también soy sol entonces Plutón codifica estas dos tribus solares tormenta y sol somos compañeros de emociones estamos juntos ¿sí? eso significa el análogo tu guía que es el que está arriba tuyo en el oráculo es tu propio poder duplicado quiere decir que tormenta magnética es tu guía también no es que vos te guías solito es que si aparece otro kin que es tormenta magnética te va a estar guiando esto es lindo cuando uno mira los oráculos y las relaciones con los kin las personas que nos rodean o que aparecen que estén en relación que es mi análogo es mi guía y que esté ahí por sí solo está codificado ese ser por sí solo por ser él está codificado por la firma de tu guía por ejemplo o de tu análogo entonces es un aporte más allá de que se entienda o no desde la razón tu antípoda es luna magnética roja luna es la que como decíamos hace un rato eso que tenés que abrazar e incorporar para cumplir con tu misión de tormenta tormenta autogénera luna que es justamente lo opuesto lo que hace es bueno fluir dejar que suceda y todo lo que hablamos sobre luna y el poder oculto que tenés es el viento cósmico el viento cósmico blanco ese poder oculto es algo que tenemos ahí listo para usar es como un regalo que lo único que hay que hacer es abrirlo y traerlo hacerlo consciente es una fuerza un poder que nos nos convierte no solo nos unifica perdón no solo nos completa sino que nos unifica porque el oculto siempre es la unidad de la totalidad siempre es el factor más uno es el veintiuno el ve en ti uno veinte es la totalidad veintiuno es la unidad de la totalidad por eso el oculto es ese poder que trasciende la totalidad es la unidad de la totalidad es muy importante ese poder que tenés de comunicación cósmica ok Dani estás vos ahí con tus auriculares haciendo un video de youtube queriendo contarle esto a todo el mundo porque te lo podrías haber quedado para vos pero vos querés sacar lo que se difunda bueno es tu poder oculto hay el viento cósmico que aparte es el que hace trascender y perdurar la misión del perro que es la misión de dar incondicionalmente es amor es pureza es lo que decimos siempre sobre sobre perro ¿dónde sacas de hablar el perro? porque viento cósmico es el tono cósmico de la onda encantada del perro ah vale vale me había me había viento cósmico de la onda encantada del perro claro después cuando vos empiezas a encontrar lo que llamamos sincronía de ver en tu oráculo todo esto y profundizar y profundizar cada vez entras más en el mundo de la magia de lo que es vivir en otra frecuencia sí que no es la frecuencia artificial de como decíamos tiempo entero la del materialismo tengo que ir a esto ahora a lo otro las doce la una las dos la tres sino que es esto de magia todo el tiempo hay magia y descubrir y todo está sucediendo simultáneamente así que bueno Dani a mí me parece que por hoy está completo tenés mucho para pues te voy a pedir una cosa más sí pues te voy a pedir una cosa más porque otra información que no manejo es la del año que transitamos bueno sí perfecto y te cuesta mucho decir en qué año estoy transitando yo bueno algo más respecto a lo del año antes de eso quiero decirte que por ser tormenta perteneces a una familia terrestre que es la familia portal eso es importante que sepas perteneces a una familia terrestre esto está codificado en el olón planetario en el planeta en el polo sur abajo del planeta y en tu cuerpo es el chakra raíz todo es holonómico el planeta y tu chakra raíz es lo mismo el polo sur y el planeta del planeta y tu chakra raíz es lo mismo holonómicamente hablando y ahí está la familia portal codificada por otro lado como sos un tormenta estás dentro de lo que se llama la raza raíz azul o sea todos los sellos azules son uno de cada una de las cinco familias terrestres funcionan con la tormenta y son los transformadores los que se encargan de transformar lo que sea que estemos transformando y además perteneces a un clan que es el clan cielo porque la tribu de la tormenta azul culmina el cielo como el poder de la autogeneración junto con todo está codificado en los cinco dedos de tu pie izquierdo porque tormenta es el dedo meñique de tu pie izquierdo el dedo más chiquito y todo el clan cielo está codificado ahí el dedo pulgar es el águila después le sigue el guerrero le sigue la tierra le sigue el espejo y culmina con tormenta para concluir la pregunta que me hacías sobre los tránsitos esto es muy lindo y muy interesante saber que como perteneces a una familia terrestre durante 52 años de tu encarnación en la tierra vas a estar recorriendo año tras año uno a uno los 52 quines sello y 13 tonos de toda tu familia terrestre entonces vos vas a ser luna con los 13 tonos vas a ser mago con los 13 tonos vas a ser tormenta con los 13 tonos y vas a ser semilla con los 13 tonos a lo largo de 52 años de todo lo que es esta encarnación tuya siempre vas a ser tormenta magnética pero vas a estar experimentando durante un año entero lo que es ser todos estos otros quines y al estar transitando como quines de tu familia con los distintos tonos al mismo tiempo vas a recorrer las 20 ondas encantadas del solquín y los 5 castillos durante 52 años por lo tanto vas a aprenderlo todo por eso a los 52 años se dice que hacemos un giro galáctico en donde volvemos a empezar ya recogiendo todos los ciclos que hemos recogido o sea todo el aprendizaje de 52 donde ya viste pasaste transitaste por todo un solquín entero por las 20 ondas encantadas por las 5 castillos vistiéndote de todos los quines de tu familia terrestre entonces tuviste todas esas experiencias y estás para un nuevo comienzo con otra cosa con otra frecuencia con otro nivel de conocimiento de sabiduría volver a transitarlos entonces ¿cómo puedes saber cuál es tu quín de tránsito? muy fácil tenés que ahora sincronizar tu fecha de nacimiento con el año en el que estamos o sea ¿cuándo fue tu último cumpleaños? el 19 de septiembre del viejo calendario gregoriano del 2020 ¿no es cierto? entonces hay que ver qué quín fue el último 19 de septiembre yo lo voy a buscar acá en la brújula galáctica ya estamos en tormenta lunar septiembre número 3 mago entonado ¿buscaste ya? sí yo utilizo una aplicación bueno mago entonado perfecto entonces al decirme perfecto siempre 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 el día 28 de la luna 2 se sincroniza con un quín de la familia portal siempre entonces cada vez que sea tu cumpleaños va a estar pulsando un quín de la familia portal van cambiando porque si este año fue el mago entonado el año que viene ¿qué va a ser? pues te lo digo ahora tormenta no tenía que consultar una cosa tormenta rítmica muy bien tormenta rítmica y el próximo y eso es lo que marca el año eso es lo que marca el año que transitamos el quín que tenemos el día el día que cumplimos años exacto el día de tu cumpleaños ¿qué quín es? tal entonces todo el año vas a estar entonces vos te vas a sentar el día de tu cumpleaños o en esa semana donde el conocimiento inicia la visión porque es tu primer semana de cumpleaños y vas a decir a ver ¿en qué onda encantada estoy ahora transitando? porque si es vago entonado ¿cuál es la onda encantada que estoy aprendiendo este año? ¿cuál estoy transitando? una luna magnética ¿no? mago catorce mago entonado ciento setenta y cuatro perro magnético ah perro sí entonces estás transitando un fractal de la onda encantada del perro estás aprendiendo la misión del perro durante este año y vas como mago entonado que es el que le confiere poder a ese propósito con el poder de la temporalidad y ¿qué luna vas transitando ya de tu tránsito personal? ay qué buena pregunta tu tránsito personal comienza el día veintiocho de la luna lunar ajá ahí comienza tu tránsito personal como si fuera que ese día es el veintiséis de julio para vos vale 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 pues estaría en la entonces tu luna magnética terminó el día veintiocho de la luna eléctrica de la luna eléctrica sí tu luna lunar terminó tu luna lunar terminó el día veintiocho de la luna autoexistente tu luna eléctrica terminó el día veintiocho de la luna entonada ajá tu luna autoexistente terminó el día veintiocho de la luna rítmica ajá tu luna entonada terminó el día veintiocho de la luna resonante tu luna rítmica termina 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 nada no terminó terminó el día veintiocho de la luna galáctica y tu luna resonante es la que estás actualmente transitando la luna resonante va a terminar ahora termina en dos días el silio veintiocho de la luna solar silio veintiocho termina tu luna resonante todos los silio veintiocho vos empezás una nueva luna porque es el día de año entonces todos los silio veintiocho de todas las lunas vos empezás una nueva luna vos ya sabés que ahora el próximo silio veintiocho en tres días de hoy bueno donde vos estás en dos días más ya estás empezando tu luna galáctica de tu tránsito personal y tu luna galáctica ¿por qué Kim está codificada? si es la onda encantada del perro pues por el por la tierra claro si es la onda encantada del perro está codificado por la tierra galáctica entonces tu próximo tránsito de veintiocho días que arranca este silio veintiocho navegación va a estar codificado por la tierra galáctica y vas a estar integrando la forma de todo este tránsito que estás vos haciendo actualmente como el mago entonado dentro de esta misión del perro casi nada todo eso todo eso es lindo porque puedes jugar con eso cuando empezás un tránsito y ya a partir de ahí ya tenés tendrías que hacer incluso el oráculo del Kim que estás transitando el mantra Kim del Kim que estás transitando todo el mundo todo el mundo el encantamiento del sueño tiene una herramienta un instrumento que se llama el castillo del destino que es el castillito pero para la familia terrestre nada más entonces vos contando con los dedos puedes buscar a cada edad tuya que estabas transitando que vas a estar transitando más adelante porque cuando en el orden sincrónico toca un Kim de tu familia vos podés viajar en el tiempo y decir por ejemplo si ahora viene no sé a ver qué viene ahora en el orden hoy es recordame hoy porque ya me perdí en el orden sincrónico pero hoy hoy qué Kim es en el sincrónico escucha una cosa te lo digo ahora para mí estrella autoexistente para ti pues mano eléctrica bueno perfecto mano eléctrica ¿no? entonces 8 o 7 sí mano eléctrica vos suponete mano eléctrica llegó el Kim mano eléctrica entonces después viene estrella autoexistente allá y mañana el próximo día va a ser una entonada cuando viene una entonada la familia portal está activa vos sos la familia portal entonces tenés que en primer lugar identificarte y decir bueno acá estoy activo hoy me toca cada 5 días me toca ser la familia portal y estar activo ¿qué puedo hacer yo? puedo o sea viajar en el tiempo y buscar en el castillo del destino mío de mi familia portal cuando yo transité la luna entonada ¿cuándo me tocó ser luna entonada? ¿a qué edad? ¿en qué tránsito? vos lo podés buscar ahí y puede ser que ya lo hayas transitado o que lo vayas a transitar todavía entonces vos con eso pones tu mente en la frecuencia del tiempo o sea te pones a viajar en el tiempo ahora es también cuando yo estaba transitando ese quím entonces puedo sanar cuestiones ¿no? o sea y puedo viajar meditar entrar en el samadhi viajar ahí y hacer lo que yo quiera porque con mi olón yo puedo viajar en el tiempo con mi cuerpo de luz yo puedo viajar no existe pasado presente futuro todo está sucediendo simultáneamente Dani así que bueno no te voy a decir que es todo porque todo es inabarcable pero menudo viaje Marcela eso si te voy a decir para cerrar entonces que tu firma galáctica completa sería entrada a tierra anillo solar terrestre de la semilla espectral amarilla que es el Kim 24 es la onda encantada del servicio planetario del mago la luna número 2 lunar de la escorpión el día número 28 de la luna plasma radial cilio y esta luna está codificada por el Kim 15 que es el águila lunar azul así que es cilio 28 de la luna lunar del escorpión del anillo solar de la semilla espectral amarilla Kim 79 tormenta magnética azul todo eso es tu firma galáctica eso no es una firma eso ya es un testamento galáctico wow wow te dije que ya había tenido un día intenso ha sido muy largo antes hemos hecho la entrevista hemos estado hora y pico ahora hemos hecho esto quiero quiero disculparme si se me ve cara de cansado porque porque realmente ha sido un día muy intenso para mí pero por otro lado quiero agradecerte la cantidad de conceptos ideas y dudas que yo tenía que me has aclarado de una manera tan sencilla y tan tan didáctica que que bueno pues esto no es lo que yo llamaba una 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 activación de firma galáctica pero esto le da le da bastantes más puertas a la tuerca pero te lo agradezco porque realmente no me lo habían hecho nunca a este nivel y me has aportado más aportado material y me has aportado cosas que integrar y cosas que cosas que trabajar y cosas que ver la verdad que ha sido intensísimo Marcela y te lo agradezco un montón espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo y y recordaros bueno voy a dejar abajo todo con los los modos de contacto los lugares donde ella está activa compartiendo información ya sea en youtube ya sea en podcast en sus redes sociales también instagram facebook os voy a dejar todos los enlaces y Marcela algo más que quieras decir para despedirte agradecer agradecer a todos por este servicio que es un servicio planetario gracias Dani por todo lo que lo que brindas por todo lo que haces como trabajo por todo lo que compartís indakesh que significa yo soy otra tú yo soy otro tú nos reconocemos como uno yo soy una con la tierra la tierra y yo somos una solamente olvidé mencionar que el kin 79 es el kin de la constante nosférica por lo tanto yo soy uno con la tierra la tierra y yo somos una solamente indakesh muchas gracias a ti gracias a todos gracias